El que te da El que te sueña y te espera El que te da la primera Es que solo se puede ser feliz Cuando se entrega la alma Y cuando tú regresas sobre el sí Me devuelves la pena Puedes contar conmigo un corazón Para la vida entera Y celebre la visión de que es esta unión Bajo la luna llena La mano de esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu mano y tu mío Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Y si tú me quieres Sin pensarlo me quedo aturado El que yo que sí te muero Que estoy tan lleno Que no me hiciste por el que eres Sin pensarlo me quedo Que no me hiciste por el que eres El que yo que sí te muero El que te sueña y te espera